En la contienda por la Casa Blanca, lo que muchos se preguntan hoy es quién ganó el debate entre los candidatos a vicepresidente. La encuesta de CBS muestra resultados parejos, 42% para Vance y 41% para Walls. El republicano creció en popularidad nueve puntos después del debate y Walls ocho puntos. Sobre los temas abordados, Walls se destacó más con el aborto y cuidado de salud. Quedaron empatados sobre el conflicto en el Medio Oriente y a Vance le fue mejor en economía e inmigración. En general, los votantes coinciden en destacar que el debate transcurrió de manera civilizada como no se había visto en mucho tiempo.